No puedes jugar boxeo, es presentado por Zeyer, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por I Love Travel MX, 55, 14, 51, 80, 44. Por The Aquino Destinations, destinos de ensueño. Por Adams, las mejores botas en el boxeo. Cuando hablamos de Canelo Triple D 3, podría ser una de las mejores luchas en la historia de boxeo. Probablemente no en la historia de boxeo, pero para nosotros, sí. Pero las personas en el boxeo, los escritores, los reporteros mencionaron que esta lucha puede comparar con Ali Frazer, una de las mejores. Sé que estás humilde, pero es una de las mejores luchas de la vida. Vamos, Frazer, Ali, Foreman, es una historia. En la historia de los que no se han jugado. ¿Cómo se han jugado con otros? Adoles, es como... Para mí, realmente, es como un gran lucho. Ya, para ti. Ya, para mí, yo me siento como un gran lucho y, te lo dejo pronto. Como lo mismo, 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 lo mismo. Lo mismo, 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 lo mismo. Ya. pero ahora tienes un montón de balas en 160, eres uno de los mejores 160 pounders, pero estás muy emocionado para conquistar todas las balas en 168 probablemente sí, es un gran desafío, es un gran desafío, 168 es el gran desafío para mí sí, algunas personas no entienden que esta es la nueva 40H te parecen genial, te parecen mejor y mejor y mejor, te parecen genial gracias por tu compromiso, no me no me siento tan mal quiero probar cómo me siento en mis 40 años para este nivel, para el nivel de la box definitivamente, dos más preguntas antes de que te vayas, muy rápido Canelo mencionó que está buscando el knockout, es algo que te preocupes porque te pareces realmente caliente, es algo que te preocupes, pero lo mencionó que quiero que lo fuera ya sabes, me siento tan confortable, no es nuevo, Canelo, si quieres me golpear, me va a knockout o algo ok, 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 y no es nuevo, no es nuevo para mí ok, y finalmente Triple G, sé que sabes esta historia desde hace mucho tiempo tienes muchos fans mexicanos y es muy difícil para mí creer que los mexicanos están siguiendo Triple G, no Canelo ¿qué puedes decir a esos mexicanos que están siguiendo a ti porque están colocando Golovkin en su caja, sabes lo que quiero decir ¿Qué puedes decir a los mexicanos? absolutamente respeto a los personas que apoyan, no solo por mí, 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 solo por mí respeto el boxeo, porque probablemente él me gusta más mi estilo, mi estilo de boxeo, mi estilo de boxeo gracias a todos los chicos que apoyan el boxeo, que apoyan a mí porque me gusta, sabes, como realmente, como un hombre verdadero, no como un hombre falsico hoy, sabes, que se caen mucho, no, si eres realmente un fan, eres un gran fan, sabes ok, ¿puedes decir adiós amigos? adiós amigos chicos muchas gracias, siempre es un placer gracias gracias mi amigo siempre es un placer gracias gracias dos más minutos No puedes jugar boxeo es presentado por Seyer, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones por I Love Travel, MX 55, 14, 51, 80, 44 por The Aquino Destinations, destinos de ensueño por Adams, las mejores botas en el boxeo